Viernes 4 de octubre, 6 y 5 de la mañana, aquí por Centroamérica. Gracias, amigas y amigos del www.radiovistoriagt.com por estar con nosotros y con nosotras y también a nuestros amigos que están transmitiendo por donde estamos saliendo, por Radio Dignidad, Rondas Campesinas del Perú, Radio Dignidad de Honduras, y también por Codeca Guatemala, también salimos por Aviela Soberana, Minca Comunicaciones Argentina, y así vamos saliendo a esta hora de la mañana, hoy 4 de octubre, con el ciclo del llamado a la articulación continental de cara al encuentro, tercer encuentro de Aviela Soberana, que ocurrirá el próximo martes del 8 al 12 de octubre. Lo que pasa es que aquí estoy viendo una pantalla allí, vamos a dejar de compartir, que era el ciclo de los abordajes que estamos teniendo hoy, y claro, hoy tenemos el último abordaje sobre esta necesidad de conocernos, por un lado, las organizaciones, los movimientos que nos reuniremos y nos reunimos en ese espacio, porque por más que sean varios días de encuentro, nosotros no logramos, no tenemos el tiempo necesario para conocernos, y la finalidad de estas conversadas es mostrar quiénes somos, qué organización nos somos, qué iniciativas somos, y también allí hay espacios de comunicación, hay iniciativas de comunicación, hay movimiento, hay pueblo, hay comunidad, y entonces esa es la razón del por qué hicimos este abordaje hoy, el último día. ¿Qué estamos celebrando que recuerda el mundo hoy? Hoy, 4 de octubre, es el Día Mundial de los Animales, es decir, el cuidado de los otros seres que conviven con nosotros, y desde la iglesia, o desde la perspectiva de la iglesia católica, y todos los que están en la creencia católica, es el Día Mundial de San Francisco de Asís, del mundo occidental, patrono de los ecologistas, y por lo tanto, muchos pueblos hay fiestas, fiestas que llevan el nombre de San Francisco de Asís, o San Francisco simplemente, pero desde la perspectiva de los hijos de la tierra, es el día de los que estamos un tanto llamados a tener conciencia de nuestra identidad tierra, pero también es el Día Mundial de la Sonrisa, así es que hay que regalar sonrisas, hay que amorizar el mundo, muy a pesar que haya peligros, haya riesgos de enfrentamientos nucleares, incluso ya está con nosotros Nicolás Romero de la revista de Frente, pero también está con nosotros nuestra amiga Linda Sánchez, está como Palenque Alto Cauca, vamos a pedir que ponga su teléfono, su cámara en horizontal a Linda, y mientras tanto Nicolás, por favor, salude a la audiencia, y cuéntenos qué es revista de Frente, en cuestión de unos tres minutos, resumiendo cómo nace la iniciativa, cuáles son sus horizontes, adelante Nicolás. Muchas gracias compañero de Yantay, bueno, a todos y todas quienes nos están viendo, o escuchando, por los distintos medios asociados a esta transmisión, mi nombre es Nicolás Romero, soy director del medio chileno www.revistadefrente.cl, los invito a visitar nuestra página web y también a seguirnos en redes sociales. Este es un proyecto, una plataforma de contrainformación, que nace en Chile desde hace ya siete años, y que lo que busca es construir un análisis de la realidad continental, global y nacional alternativo, y que dice relación con los intereses de los oprimidos, de los pueblos, del pueblo chileno, ¿verdad? Este es un esfuerzo de contrainformación, que en estos siete años ha dado seguimiento a una serie de sucesos continentales para poder traducirlos a la realidad chilena. Ahí hemos estado acompañando a los pueblos los distintos, por ejemplo, intentos de golpe de Estado, como en el 2019, en el caso boliviano, por mencionar uno, ¿verdad? Somos un esfuerzo de comunicación, ya lleva siete años, y que participamos en este encuentro porque nos interesa poder proyectar la articulación de Apyayala, la articulación de la comunicación popular desde los pueblos, y para eso viajamos a Guatemala y estaremos presentes desde el 7 al 13, querido Yantay. Muchísimas gracias, Nicolás. Por supuesto que así, aquí toda la comunidad de Viela Soberana, la comunidad de Codeca y todas las comunidades o pueblos que vamos a estar reunidos, pues estamos con los brazos, con el corazón, con el espíritu abierto para poder acogerte y conocernos y estrecharnos la mano y ver qué más podemos hacer juntos. Por supuesto que ahora ya estamos comenzando, ya comenzamos desde unos días atrás. Linda Sánchez, por favor, de PSN, por favor, déjelo a la cámara como estaba en en vertical, si es posible, póngalo en vertical porque ahí la vemos acostadita, póngalo en esta posición, así mejor. Y cuéntenos, por favor, Linda, presentando a la audiencia y cuéntenos qué es PSN solamente conocemos las siglas. Adelante, por favor. Listo, buenos días, buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. El PSN es una organización a nivel nacional, Proceso de Comunidades Negras PSN en Colombia, una organización defensora de los derechos humanos del pueblo negro. Nos hemos caracterizado por las luchas colectivas, por las luchas y la reivindicación del pueblo negro. Lo que buscamos es poder tener incidencia desde los diferentes territorios en el pueblo colombiano para defender la vida en el territorio, para defender la vida de las personas quienes luchan por el territorio, de los líderes y de las iglesias que de ahí están poniendo las voces para defender el territorio. Nosotros tenemos un proceso a nivel nacional comunicativo que se extiende también a sectores internacionales. Lo que buscamos con este proceso comunicativo también desde el proceso de comunicación nacional es poder extender nuestras voces a diferentes escenarios. en este momento por ejemplo tenemos una lucha grande contra el racismo estructural contra a favor de la protección de la biodiversidad en toda pues su magnitud. nosotros tenemos también la puesta de continuar titulando colectivamente los territorios de comunidades negras ancestrales. Entonces para resumir somos una dinámica organizativa que articula con otras organizaciones de base en los territorios. Muchas gracias Linda proceso de comunidades negras de Colombia desde 1993 a finales del siglo pasado trabajando por articular a las comunidades negras en Colombia uno de los países por lo menos visiblemente con mayor numérico o con mayor presencia demográfica negra y por supuesto también con presencia política a la actual vicepresidente tal vez el único país en la parte continental donde la representación la segunda magistratura del país es estar bajo la representación de una mujer negra y claro saludamos desde aquí a Colombia porque en pocos días se estará celebrando el primer escuche bien el primer la primera COP de la biodiversidad en el continente son 16 conferencias de partes que se están realizando desde los 90 hasta estas fechas por primera vez viene a Colombia y va a ser justamente en Cali y entonces hoy día de los animales pero también de los que nos dedicamos a reconstruir nuestra identidad tierra es importante tomar en cuenta que en Colombia están en vísperas de la celebración de la COP 16 de la biodiversidad Nicolás voy contigo cuáles son las razones que tenemos y también ustedes como revista de frente desde Chile tienen para buscar articularse muy bien ya lo decías la comunicación popular etcétera pero articularse también con los movimientos sociopolíticos sociales comunidades en movimiento en el continente muchas gracias yo creo que es evidente para para todo el mundo ya de que estamos en un proceso de cambio de la de la hegemonía global existe un declive del poder norteamericano occidental que claro en grandes cifras se traduce en esta disputa con los grandes bloques económicos verdad China Rusia vemos el papel de Irán en el oriente medio pero que para para objeto de nuestro continente significa una posibilidad la posibilidad de luego de 500 años de subyugación occidental verdad acelerar los procesos que ya se han venido desarrollando de poder levantar cabeza como continente como pueblos verdad y a partir de un pensamiento y una práctica propia liberarnos verdad yo creo que ese es el el sentido o el camino que hemos estado emprendiendo y creo que ese sentido y ese camino hay que caminarlo juntos y en este contexto que es un contexto de cambio de cambio geopolítico o sea el mundo no va a ser lo mismo de aquí no a 10 años sino que a 3 años estamos a la víspera de la caída del dólar en un continente donde el dólar es una de las principales herramientas de dominación colonial lo vemos en el caso patente de economías que están completamente dolerificadas como como el como la de ecuador por ejemplo pero también lo vemos en el caso de economías como la argentina la de chile etcétera y el dólar va a caer y el tema y el tema ahí querido yantai querida linda es cuando se comience a fracturar de manera más irremediable este poder colonial occidental que es lo que va a quedar parado verdad porque de la crisis del imperialismo norteamericano no viene mágicamente ni naturalmente ni mecánicamente un mundo mejor un mundo nuevo sino que puede venir otra otra subyugación colonial u otra forma en la que nuestros pueblos quedan sometidos al nuevo patrón de los nuevos tiempos verdad entonces ahí es muy clave la articulación y una articulación que lo que se acabas de de organizar es un sentido un sentido propio sobre lo que es bueno sobre sobre lo que sería un buen un buen vivir una alternativa continental una alternativa continental que sea una una alternativa ¿verdad? una disculpenme que se me metió el perro y me sacó los audífonos bueno pero de un segundo yo les decía que entró el perro y me sacó el auto bueno y decía una alternativa continental que que solo es posible en la medida que que organiza un sentido un sentido de la vida de lo bueno de lo malo de la relación con la tierra de las prioridades que una que un pueblo o una comunidad nacional establece para poder vivir bien y yo creo que ahí la la alianza que ustedes han venido gestando y a la cual nosotros nos sumamos es de tremenda importancia porque nos permite entregar una orientación de sentido para responder a cada una de esas preguntas querido Yantay muchas gracias Nicolás Romero de la revista de frente conversando con los medios conectados en el espacio de Villela Soberana cuando son las 6 y 18 minutos en lo que se llama Centroamérica y donde está Nicolás Chile son las 9 y 18 minutos en Colombia son las 7 y 18 minutos estimada Linda vivimos y usted vive y todos vivimos en un continente altamente racializado lamentablemente lamentablemente digo el pueblo negro ni siquiera en el relato de los pueblos originarios todavía está presente siempre sigue siendo como el ausente y si acaso si acaso también como discriminado incluso desde los pueblos originarios más sin embargo yo lo repito otra vez los pueblos originarios si hoy hablamos es porque los negros llegaron a tiempo si no llegaban a tiempo los negros para reemplazarnos en el inhumano trabajo de la esclavitud nuestra historia sería como es la historia de la población de Cuba o de Haití sin presencia de pueblos originarios pero bueno Linda la pregunta ¿cuál es la razón que tienen ustedes como mujeres negras para plantearse y para incluso viajar tan lejos y buscando articulación como es el espacio de Villela Soberana u otros? cuéntanos por favor perfecto Lizo nosotros tenemos algunas secuelas relacionadas a lo que mencionabas desde la trata esclavista y la trata transatlántica esto ha dicho que nosotros estamos buscando la reparación histórica para los pueblos negros teniendo en cuenta que todos estos esos daños esas afectaciones a la fecha aún no han sido reparados entonces por eso hoy nosotros como pueblo negro decimos es que exigimos la reparación histórica para nosotros por las afectaciones históricas y porque el conflicto interno aún sigue vigente por estas y muchas más razones nosotros desde el quinto principio de la solidaridad que es lo que nos permite también hermanar con otros pueblos es donde buscamos esa articulación para poder exponer y decir es que las comunidades negras el pueblo negro sigue siendo racializado sigue siendo excluido sigue siendo oprimido y conocemos de las luchas también de otros pueblos entonces lo que queremos es como son luchas en muchos casos similares o iguales lo que queremos es articularnos para que podamos extender nuestras voces a otros continentes a otros países también en ese sentido también mencionar que va a ser muy importante la articulación en los procesos comunicativos creo que cada una de las organizaciones está fortaleciendo sus procesos de comunicación y esto nos va a nosotros permitir también que los trabajos territoriales los puedan conocer en otros lugares tú mencionabas algo muy importante y es que todavía estamos siendo todavía el pueblo negro sigue ausente en muchos espacios caso puntual en la COP16 en la conferencia de las partes te lo mencionabas hace un rato entonces cuando nos vamos a leer el convenio de diversidad biológica aparecen las las comunidades locales pero nosotros no nos sentimos recogidos dentro de las comunidades locales porque nosotros somos pueblos negros afrodescendientes radicales y palestinos entonces hoy una de las luchas también más grandes es que se nos reconozca como pueblo negro en el convenio de diversidad biológica porque eso somos no nos podemos seguir dejando excluir cuando nosotros tenemos una lucha así como pueblo negro también desde el colectivo pero también una lucha que nosotros a partir del camino de los mayores de los mayores y de los ancestros han construido también una lucha que llevó a que se consolidara y a que se promulgara la ley 70 de 1993 es la ley que nos reconoce a nosotros como comunidad negra entonces ahí en esa ley está escrito que si hay comunidad negra que si hay pueblo por ello y más es que nosotros seguimos diciendo es que la comunidad negra debe ser reconocida es que debemos seguir reafirmando nuestro principio del ejercicio del ser del espacio para el ser de la afirmación del ser que son parte de los principios que nos reconocen como organización muchísimas gracias linda desde aquí nosotros también suscribimos ese llamado ese imperativo ético existencial que todos tenemos que ser reconocidos especialmente los que no han sido y todavía no han sido reconocidos voy contigo Nicolás Romero son las 6 y 22 minutos para ir cerrando vienes viajando muchas horas o vienen viajando muchas horas desde la punta del continente hacia el centro qué propuestas qué ideas concretamente podemos ir tejiendo desde la perspectiva de la comunicación para esto que decías tú de ir articulando la comunicación popular la misma pregunta también para ti estimada Linda pero ahí entramos con Nicolás adelante Nicolás gracias querido Yantai y siempre he creído que cuando uno habla de comunicación comunicaciones en general tiene que definir independiente que sea un individuo un grupo un pueblo una cultura tiene que definir cuál es digamos lo voy a poner una palabra el relato ¿verdad? cuáles son nuestras ideas y cómo las queremos comunicar yo sentiría de que es en esa fase en la que en la que estamos o sea cómo somos capaces de definir cuáles son nuestros conceptos articuladores yo voy a mencionar algunos no sé de colonialidad por ejemplo y cómo hacemos de que ese concepto sea una guía para nuestras comunicaciones que sea bueno primero que sea entendible ¿verdad? que sea entendible en una favela en Brasil en una en una población en Chile ¿verdad? y que no sean conceptos académicos alejados ¿verdad? lo segundo es cómo yo voy definiendo formatos comunicacionales según las audiencias a las cuales quiero llegar ¿verdad? y eso implica un análisis de cuáles son nuestras capacidades instaladas tenemos una red donde hay presencia en radios comunitarias ¿verdad? también tenemos distintas plataformas web asociadas tenemos generadores de contenido en redes sociales que es cada vez más importante por lo que ha sido la masificación del acceso a internet y es una herramienta que tenemos que utilizar ¿verdad? entonces yo creería que tenemos que enfocar los esfuerzos que ya se han venido realizando en poder ir ajustando el tipo de contenidos que realizamos y que también sea no solo un contenido sino que la forma en la cual nosotros distribuyamos esos contenidos sea la más adecuada entonces yo esperaría que en este encuentro podamos intercambiar ese tipo de experiencias que sea por un lado un contenido transformador y por otro lado ir avanzando en la capacidad técnica que las distintas organizaciones hemos ido desarrollando al respecto y en ese sentido nuestra experiencia tiene que ver principalmente con redes sociales con la producción de contenido en plataformas de streaming y desde ya nos colocamos a disposición a poder intercambiar esa experiencia y ir fortaleciendo espacios de articulación como este ¿verdad? yo lo comentaba en otras sesiones que las herramientas que nosotros tengamos disponibles para el desarrollo de streaming o de redes sociales van a estar a disposición del intercambio querido Yantay y Linda gracias Nicolás gracias por esa predisposición por ofrecernos todas las herramientas que utilizas por supuesto vamos a estar ese día vas a tener todo el espacio también para poder generar contenidos distribuir contenidos en base a las categorías esas articuladoras que llamas y claro ojalá que lo hagamos de manera ahí está ahí está el otro comunicador y aquí la lógica como nos decía Linda es la comunidad y por ahí estaba pasando el perrito y todos y ahora niño pues es una comunidad eso de la vida muchas gracias vamos con vamos con Caetano a Guatemala y con Bárbara mi compañera así que ahí lo lo van a conocer muy bien pues desde aquí entonces un abrazote traerle algo de abrigo porque aquí hace algo de fresco frío en las mañanas así que va a haber espacio para que pueda correr espacio abierto donde estamos donde vamos a estar entonces Nicolás muchísimas gracias por tu tiempo si gustas ahí también a Caetano un abrazo vamos despidándote de la pantalla y dejamos el micrófono a Linda Linda la misma pregunta para ti que traes o que ideas tendrías para plantearnos como concretamente para avanzar en la articulación de la comunicación como muy bien lo planteabas de que todas las organizaciones estamos fortaleciendo nuestro brazo comunicacional que podríamos hacer ya aparte de lo que ya estamos haciendo adelante Linda perfecto yo voy también muy de la mano con lo que mencionaba el compañero y va a ser muy importante también esa la articulación entre medios de comunicación también el tipo de contenido que nosotros producimos es importante que lo que nosotros hagamos como organizaciones sociales como movimiento social como pueblos originarios lo podamos difundir bien sea por medio de nuestras redes sociales plataformas digitales las páginas web nosotros también una invitación a seguirnos tenemos la página web renacientes.net donde también producimos contenido y las redes sociales donde también aparecemos como renacientes y proceso de comunidades negras lo que hacemos por medio de estas redes es mostrar lo que estamos haciendo en el territorio pero también mostrar contenido informativo comunicarle a la gente y decirle es que nosotros como pueblo negro tenemos esto tenemos esto pero lo hacemos a través del contenido que las comunicaciones del material perdón que las que las comunicaciones también nos permiten producir entonces a esto voy con piezas gráficas con reels con videos con entrevistas también es muy importante poder obtener los saberes de los mayores y las mayoras por eso también nos hemos enfocado en decir no es que a los mayores y a los mayores los mayores y las mayores deben transmitir ese conocimiento a los y las recientes entonces hoy en día lo que hacemos es también unificar las voces entre los mayores y las mayoras y los renacientes para transmitir ese mensaje entonces nos articulamos para también tomar ese saber que tienen ellos y que tienen ellas la comunicación organizativa también nos va a permitir idear una una estrategia comunicativa para visibilizar lo que están viviendo las comunidades en términos del conflicto armado por ejemplo entonces en muchos casos nos hemos podido comunicar rápidamente porque extendemos comunicados para decir es que en este territorio se está vulnerando la vida se está vulnerando el derecho a la vida se está vulnerando el derecho a vivir en paz en el territorio entonces para esto también hemos usado la comunicación y va a ser muy importante en este espacio y a la soberana poder tener un intercambio de saberes para nosotros poder seguir articulando nuestros medios de comunicación Linda Sánchez desde el espacio de PCN Colombia habló con nosotros nos recomendó esta página que estamos mirando renacientes.net escuche bien estimado seguidor renacientes.net cuando pueda visite usted ahí va a encontrar dice unidad en la diversidad orgullo en nuestras raíces somos una organización que une a más de 140 entidades afrodescendientes en Colombia enfocada a transformar la realidad política y social desde 1993 trabajamos en la defensa de derechos ancestrales y participamos en comisiones nacionales e internacionales incluyendo la ley 70 de 1993 y la inclusión del capítulo étnico en los acuerdos de la Habana muchas gracias amigas y amigos por vuestro tiempo gracias por vuestra atención de esta manera cerramos este ciclo de tertulias que hemos comenzado el día 22 mañana mañana hemos estado saliendo a esta hora ¿para qué? para que usted que quizás esté interesado en articularse en la vieja la soberana o quizás quiere conocer organizaciones sociales sociopolíticos pues pueda tener a mano en cuestión de 20 minutos 30 segundos 30 minutos 25 minutos el resumen quiénes son qué hacen por qué quieren articularse etcétera de quienes pasaron por esta pantalla suya en este caso por el www.radiovisualgt.com y en este caso Linda Sánchez de PCN cierra este ciclo de conversaciones nos veremos nosotros próximamente Linda por favor no abandones la sala y quiero hacerte una entrevista cortita nosotros nos veremos a ver cuándo nos veremos nos veremos el domingo seguramente el domingo pasado mañana en el informativo plurinacional GT Voces de los Territorios sea a las 9 de la mañana 10 de la mañana a Colombia si acaso las circunstancias no nos exigen volver antes a la pantalla chau amigos chau chau